Voy a contar una historia que empezara con mis padres Arrancados de la casa, yo en el vientre de mi madre Se lanzaron a la vida, por allá por Chihuayante Regresaron a Temuco y nací una linda tarde Una tarde de Copihues, allá de la Araucanía Tierra, greda, bosque, lluvia, poema, orgullo y valentía Mi padre por ese tiempo, ya en Santiago con mi madre Trabajaba en lo que fuera y hasta metido en los bares Tocaba bien la guitarra y alguna gente escuchaba Esa voz fuerte y sencilla que a la vida le cantaba De un tarro de parafina que hicieran horno los dos Salían las empanadas para vender en la estación Allá en la estación central, en donde las papas queman Cuando llegaban los trenes con sus carros de tercera Calle Bernal del mercado, 5 de abril en la esquina Ella servía las mesas y guardaba la propina Andaba conmigo al hombro Y yo tengo bien guardada La maleta que tenían Donde dormía y soñaba Yo les comento esta historia Porque es lindo que la sepan Mi padre nos dejó un tiempo Pa' buscar nuevas fronteras Mi madre quedó esperando A mi hermana que venía Y en la senda quedó sola La mujer brava y la vida Pasó el tiempo y la espera Floreció en la esperanza Yo me enfermé de tristeza Y mi padre no llegaba Nos volvimos a Temuco A que naciera mi hermana Fueron duros esos años Y la vida continuaba Luchando con el destino Sin saber a ciencia cierta Andando por los caminos Y sintiendo alguna pena El hombre siente nostalgia Quiere volver por la huella Siente que lejos, muy lejos Lo está llamando una estrella Entonces volvió cansado Muy cansado de la gente Y nos prometió quedarse Pero quedarse pa' siempre Comenzamos todos juntos Un camino ya más llano El papá estaba estudiando Pa' enseñar el castellano La mamá dueña de casa La vida nos fue cambiando El viejo encontró una pega Pero continuó labrando Labrando el camino, el canto Hasta que un día en Valdivia Ángel Parra descubrió En mi padre una semilla Una semilla Que Chile Debería cultivar Y no es por hacer halago Pero puta que es verdad Nos vinimos a Santiago Por el éxito de un disco Y así nació el temucano Y el que hoy les canta es el hijo Y aquí termino la historia Que les quería contar A sus órdenes me pongo Pa' lo que gusten mandar Camino apreciar Yo me la encontré Ella iba contenta Yo era pura hacienda Ella iba contenta Yo era pura siembra Me quedé mirando Sus lindos ojitos Me quedé pensando Me quedé soñando Y la vida canta Y se oye mi crino Cantando a la vida Me fui de mi casa Con esta gitana Que me lleva el alma Pero en la nostalgia Llamaba a la patria Camino apreciar Ya voy a llegar A sembrar la tierra Y mi libertad Ella es mi esperanza Mi felicidad Ella es mi esperanza Mi felicidad Ella es mi esperanza Mi felicidad Esta es la historia De una mujer joven y hermosa Que de la universidad Regresaba Con un futuro Que soñaba Abierta la puerta A la vida Nunca se dio cuenta De aquel camino Escondido El que traza El corazón De las mujeres Unidas se vio El matrimonio Y todo fue tan De repente Los amantes Esposos se quieren Y pronto Vinieron los hijos Él ambiciona Betas y crece Y ella Aferrada Más al nido Ve pasar los años En las labores De casa Con los niños Y el jardín Que tanto cuidaba Él se ha convertido En un hombre Importante Con esfuerzo Y optimismo Pudo salir adelante Ella ya comienza A verse a sí misma Dependiente Desvivida Intentando Una salida Intentando Una salida Esta es la historia De una mujer Joven y hermosa Que de la universidad Se acordaba Se vio al espejo Una mañana Su piel Ya no era Terza Y lo sana Los amantes Esposos Se quieren Y pronto Vinieron los hijos Él ambiciona Betas y crece Y ella Aferrada Más al nido Ve pasar Los años En las labores De casa Con los niños Y el jardín Que tanto cuidaba Él se ha convertido En un hombre Importante Con esfuerzo Y optimismo Pudo salir adelante Ella ya comienza A verse a sí misma Dependiente Desvivida Intentando Una salida Intentando Una salida Bajé de los montes Y así volví Me gusta el campo El flor Vivir allí El reino El canto Del agua No quise quedarme Abajo Sí Tal vez Porque en azul Y sol Nací Pensé Si cantar Entonces Al bello Verde Del bosque Mis Alegres Coplas Y poder Así Vivir En un mundo Bueno Rescatado Rescatado Del silencio De Aquellos Que no Han Amado Llegar A la cumbre Y ver La puesta De sol Y la vida Sentir La de mí Cabinar Por esta Tierra Y poder Hablar De las cosas Hermosas Amar No quise quedarme Abajo Pensé Si Encantar Encantar Somos jóvenes Y vitales Generación De canto Nuevo Grito Y fuerza Manos De acero Para construir Un pueblo Somos El corazón De todos De la tierra La leña Gruesa De tus heridas La esperanza El tricolor De mil Banderas Venimos De la mesa Humilde Somos Del mundo Carpinteros Compartimos En pan Y en vino Somos Todos Hijos Del obrero Estudiante Y los Que por serlo En alto La frente Y marchemos Salgamos A gritarle Al mundo Que somos La verdad En el tiempo Que tenemos La sangre Ardiendo De quemarnos Por dentro A fuego Que queremos Ser más De tierra Y fundar Un mundo Bueno Alegremos Y cantemos Y lloremos Si hay Que llorar Habiendo Juventud Hay un Mañana No hagamos Más Grande La Mar Alegremos Y cantemos Y lloremos Si hay Que llorar Habiendo Juventud Hay un Mañana No hagamos Más Grande La Mar Hace unos días Recién Vengo Llegando Y no Vuelvo Ni Amarrao Es un Pueblo Donde Luchan Los Hombres Trabajadores Es un Pueblo Donde Luchan Los Hombres Trabajadores Las Niñas Andan Piluchas Y Los Micros Con Sus Pensores Y Llegando A la Estación La Bienvenida Fue Completa Y Llegando A la Estación La Bienvenida Fue Completa Me Dieron Un Empujón Y Se Perdió Mi Maleta Es Un Pueblo Pa' Joderse Si Uno Anda Con Poca Plata Es Un Pueblo Pa' Joderse Si Uno Anda Con Poca Plata No Queda Ni Pa' Volverse Y Hay Que Venirse De A Pata En Un Hotel Alojado Voy A Descansar De Mi Viaje En Un Hotel Alojado Voy A Descansar De Mi Viaje Y Los Vecinos De Al Lago Roncaron Como Salvaje La Noche Como La Mona Y Una Que Andaba Paseando La Noche Como La Mona Y Una Que Andaba Paseando Sale Una Vieja Guatona Y Me Dijo Vamos A Casarnos Y Después Pa' Rematarla Y Eso Es Lo Que No Me Explico Y Después Pa' Rematarla Y Eso Es Lo Que No Me Explico Sale Un Perigo Con Falda Y Me Dijo Mi Hijo Rico Al Final Pa' Liquidarme Fíjese Viento Me Nota Al Final Pa' Liquidarme Fíjese Viento Me Nota Sal Salieron A Cocotearme Me Dejaron En Pelota Pa' To' Y To' Los Presentes Pa' Los Que Nunca Han Viajao Pa' To' Y Tito Los Presentes Pa' Los Que Nunca Han Viajao Yo Fui Con Plata Y Sonriente Y Volví Atraste Pelao Pelao La libertad es un río que surca la tierra entera Que va del norte hasta el sur sin atajos ni fronteras La libertad es un río que surca la tierra entera Que va del norte hasta el sur sin atajos ni fronteras La libertad es un río que nadie puede parar No hay represa que resista cuando éste empieza a empujar La libertad es un río que nadie puede parar No hay represa que resista cuando éste empieza a empujar Vamos, vamos hacia el río, vamos, vamos hacia el mar Hacia el mar de la esperanza, vamos, vamos al llegar Vamos, vamos hacia el río, vamos, vamos hacia el mar Vamos todos de la mano, vamos todos a cantar La libertad es un río que surca la tierra entera Que va del norte hasta el sur sin atajos ni fronteras Hay quienes han intentado nadar contra su corriente Vamos, vamos hacia el río, vamos, vamos hacia el mar Hacia el mar de la esperanza, vamos, vamos al llegar Vamos, vamos hacia el río, vamos, vamos hacia el mar Vamos todos de la mano, vamos todos a cantar Quiero conversar Que ya es hora de conocernos, padre, de conocernos, te pido Si nunca tuviste tiempo, dame ahora un momento Para contarte que necesito Tener un amigo Sabes que estos últimos años Casi no nos hemos visto Sabes que no sé Lo que piensas Lo que piensas del camino Que he elegido Quiero que sepas que pronto Me voy a ir de casa Que voy a seguir mi vida solo Y quiero darte las gracias 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 A pesar De aquellas diferencias que hemos tenido Gracias Aún cuando mamá no entienda Que la vida Ha decidido Se quedarán en mi cuarto Los sueños que tenía Se quedarán los recuerdos Mi infancia Los quiero Familia Quiero conversar De hombre a hombre algunas cosas Contigo Que ya es hora de encontrarnos, padre De conocernos Te pido Si nunca tuviste tiempo Dame ahora un momento Para contarte Que necesito Tener un amigo Tener un amigo Yo soy un hombre sencillo Que tiene una situación Con una letra vencida Y en deuda Y en deuda mi corazón Yo soy un hombre sencillo Que solo quiere lograr Tener una casa propia Para formar un hogar Tener una casa propia Tener una casa propia Para formar un hogar Tengo un amigo que vende Un auto Nada especial Que está en buenas condiciones Pero lo voy a pensar Pero lo voy a pensar Tengo unos hijos traviesos Tengo unos hijos traviesos Que son toda mi razón Una mujer que me quiere De un sueño multicolor Una mujer que me quiere De un sueño multicolor Mi vida es sencilla Pero la voy a cambiar En un país que comienza Voy a empezar a sembrar Mi vida es sencilla Pero la voy a cambiar En un país que comienza Voy a empezar a sembrar Yo soy un hombre sencillo De los viernes en el bar Que junto con los amigos El mundo van a arreglar Los sábados por la noche Solos el amor Tú y yo Los niños donde la abuela Hasta el domingo señor Los niños donde la abuela Hasta el domingo señor Mi vida es sencilla Pero la voy a cambiar En un país que comienza Voy a empezar a sembrar Mi vida es sencilla Pero la voy a cambiar En un país que comienza Voy a empezar a sembrar Mi vida es sencilla Pero la voy a cambiar En un país que comienza En un país que comienza Voy a empezar a sembrar No había pa' dónde ir Vivíamos de allá Mi suegra, aunque usted no crea Nos ayudo en estos años Mi suegra, aunque usted no crea Nos ayuda en estos años Ayudo en estos años Para que estén bien mis nietos me dijo Y que por su hija el sueldo era tan repoco Ni pa' el tres ni al cuatro había El sueldo era tan repoco Ni pa' el tres ni al cuatro había Anduvo por las cuerdas este matrimonio pero salió Fortalecido de las penas y angustias que lloró Fortalecido de las penas y angustias que lloró Yo soy un joven obrero que tiene sus ideales No me queda grande ni una trabajo donde usted mande No me queda grande ni una trabajo donde usted mande El comercio clandestino en que se dio la pelea El comercio callejero quedará en la historia fea Anduvo por las cuerdas este matrimonio pero salió Anduvo por las cuerdas este matrimonio pero salió Fortalecido de las penas y angustias que lloró Fortalecido de las penas y angustias que lloró Mi esposa me dijo un día que rendir no sería nunca Si los tiempos no son buenos ganémosle a la penumbra Ahora han pasado los años de injusticias compañera Aquí estoy arremangado levantada mi bandera Aquí estoy arremangado levantada mi bandera Anduvo por las cuerdas este matrimonio pero salió Anduvo por las cuerdas este matrimonio pero salió Fortalecido de las penas y angustias que lloró Fortalecido de las penas y angustias que lloró Hoy estamos de fiesta Tenemos nueva casa Y hay que inaugurarla como Dios manda Hay de todo asado, cazuela, champaña Vino blanco del otro, mucha gente Y la casa La casa nueva Nuestra casa Fruto de tantos años llenos de penas blancas Primero hubo discursos me acuerdo Me felicitaron Hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados Luego y como es lógico Ya no hay nada importante Importan solo el trago, la comida y el baile Yo los miro de lejos Los niños están grandes Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre Mi mujer con los platos Yo con mi copa solo En un rincón la busco Escondido de todos Hola vieja ¿Bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa Lo que importa es lo nuestro Quítate el delantal Quiero verte de fiesta Ya está bueno de platos Ahora eres la reina Bebe tú de mi copa Como en los tiempos idos Yo bebo de la tuya Amigos Amigos Déjame bailar contigo La alegría linda del último vals Amor Amor Vamos a vivir unidos en este minuto Nuestra eternidad Amor 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 Que tuve que buscarte Como ves escondido Para poder hablarte Pienso ¿Qué pasaría si alguien me sorprendiera? Contándote en secreto Mis siniestras ideas Una casa ¿Cuál casa si esto es una barraca? Comparada con otras Que sí se llaman casa La casa nueva Claro desde hoy La casa de los viejos Para bailar a solas Un valsecito añejo Déjame bailar contigo La alegría linda del último vals Amor Amor Déjame mirar tus ojos Recordando tiempos que no volverán Amor 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 Mira todos se han ido Hemos quedado solos Estoy casi borracho parece ¿Lo entiendes? Solos Solos Sin hijos Sin hijos ¿Lo ves? Se van felices Tú te pones más vieja Yo más viejo Y más triste En fin Bailemos Solo Dios entiende lo que pasa Después de todo O nada Tenemos nueva casa Déjame bailar contigo Amor La alegría linda Del último vals Amor Amor Déjame saber Es cierto Que nada nos quita La felicidad Amor 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 Gracias.